Teniendo como escenario la plaza 21 de mayo, el jueves 5 de febrero se inician las presentaciones de los grupos que son parte de la 15ª versión del Festival Internacional de Folclore Danza América. El encuentro que reúne a delegaciones nacionales y extranjeras es organizado por el conjunto folclórico Esmeralda de Iquique. Tiene por objetivo estrechar lazos de amistad con los países latinoamericanos a través de la música y las danzas tradicionales. Ha llegado casi la totalidad de los grupos, está pendiente Bolivia, que pensamos que viene en camino, no hemos tenido mayores noticias. Estamos contentos, contentos porque todos llegaron sin novedad, están todos llenos de ánimo, de entusiasmo, así es que esperamos que todo salga bonito. Durante la presentación en el gobierno regional, aún no arribaban los representantes de Colombia y Bolivia. Sin embargo, las otras cuatro delegaciones extranjeras, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú, ya estaban presentes. Ya es costumbre para nosotros ir a distintos festivales. Yo los acompaño siempre a todos los lugares casi que van. Para nosotros significa muchísimo porque es motivar a nuestros jóvenes, mostrarles que hay otras alternativas, además de que no solo son las adicciones que nos afectan al mundo, sino que ellos tienen una alternativa que es la música, la danza, el talento. Bueno, es un contenido amplio. Los integrantes de los grupos visitantes mostraron su alegría por participar en Iquique. Llegamos recién hoy a la mañana, tuvimos inconvenientes en el viaje, nos descompusimos bastante, la altura nos jugó una mala pasada, pero bueno, la verdad que acá estamos con todas las pilas para poder disfrutar y para poder compartir con el resto de los países esta vivencia, esta experiencia inolvidable. Nosotros ya tuvimos otras siete giras internacionales, así que sabemos de lo que se trata y es hermoso. Es muy importante, sí, para los otros, la cultura brasileña. Es muy interesante, sí. Yo me siento muy agradecido por venir aquí. Es una oportunidad interesante y muy importante para poder intercambiar la cultura y confraternizar con todos los compañeros latinoamericanos. Es una excelente oportunidad. No, gracias a Dios. Bueno, a Chile es la tercera vez y a conocer Iquique es la primera vez, es una ciudad muy bonita. El aporte es nuestra súper y dulce cultura, que venimos de Paraguay y que venimos para presentar todo lo más lindo que tenemos acá y estamos súper contentos, a pesar del largo viaje, estamos acá súper emocionados por bailar y mostrarles a todos lo que tenemos. Las danzas nacionales tendrán como exponentes al grupo anfitrión Esmeralda y una agrupación de Punta Arenas. Estamos intervenciando hace muy poco, pero hemos escuchado del Danza América, que es un festival, un encuentro muy maravilloso, donde se puede estrechar lazos de amistad maravillosos con todos los países presentes en este certamen. Así que venimos con las ganas de poder intercambiar las culturas con todos los países que vienen aquí presentes. Durante las tres noches de Danza América, de jueves a sábado, se mostrarán danzas de cada una de las delegaciones en el horario de 21 a 24 horas en la Plaza 21 de Mayo, en un espectáculo gratuito para la comunidad.